Entonces se enoja y visita Ah, yo quería cambiar ¿Por qué lleva eso? No es buena idea llevarlo Esa con Kiana Kiana tiene que llevar otro, como yo Eso es lo que tiene que llevar Porque Kiana tiene mucho daño Esa campeona solamente para borrar Ah, enemigo A mí me gusta Usted sabe Como se vería Ser actor Yo quiero ser actor de porno ¿Qué onda lo que este, Anubi? Usted, señor Kiana ¿Cómo salgo de Oro 1? Juega con Sejuani Y Jarvan Si solamente tú quieres subir de división O juega solamente Nasus Entonces tú puedes salir fácil O aprende a jugar con Blady Pero ¿cuánto le mide? ¿Eh? Si da él Ah, anoche Yo dije Eso es mi condom, muchacho Ayer tuve un buen placer Eso, eso es mi condom Cambio peo No, yo No, yo No, yo Porque No sé ¿Qué punятся? Mal ¡V! ¿Y ¿Qué punится? ¿Qué punятся? ¿Qué punятся? ¿Cómo lo ¿Qué? ¿Cuál es el primer Tío 1? No sé Lo que tú sabes jugar Pero la verdad que Jarvan y Sejuani Esos campeones son muy fácil para los mangos También ¿Recuerdan con quién tienes actos? Mido Tristana Lo bueno es que enemigo tiene Puros Puros campeones malos Tiene que subirla Usted grita como Loli ¿Qué? ¿Qué? ¿Núguo한테? ¿Qué 전화를 가지고 있어? Lolo Pero coreano usted no es manco Yo soy manco Por eso solamente puedo subir hasta diamante Si yo fuera bueno entonces yo estaría en Challenger ¿No has pensado? Pero la verdad que ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué vamos a hacer? Tengo que esperar a ver Super bien No, 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 no Dale, dale, dale Bully en tap Pero, gordo, usted juega Usted juega De pecaidos, ¿de qué? Mi equipo Tiene que pensar que nuestro Mid no tiene No puedo ir al Mid Le daremos W Kill Oh 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 Espérame Ah Fuck Sabía Yo sabía Que iba a pasar Así Piensa que no tenemos Mid Cuánto tiempo que te falta Sí Ya Ya Ni Favor Así que Ir Ya items Que cagón es nuestro mid Esta perdida muy fuerte Tenemos que pensar que no tenemos el mid No hay otra No tiene daño esa Kiana What the fuck Pero lo bueno es que esta Kiana no tiene cerebro Eso esta super bueno Lo bueno es que la actriz no tiene cerebro La actriz no tiene cerebro Eso esta super bueno Si el Gorano usted es muy sabio ¿De qué? ¿Por qué me dices? ¿Estás aprendiendo a hablar coreano? ¿Cómo tú sabes que es oogong? ¿Qué es oogong? ¿Estás aprendiendo a hablar coreano? ¿Qué gay eres? ¿Qué gay eres? No me digas Yo odio a los gays man No me lo digas En serio No me lo digas Si tú me lo dices una vez más Yo te voy a banear una vez No me lo digas No me lo digas No me lo digas Que a los streamers le dije Que quería vivir a Corea Pero usted dijo que no podía Yo no te lo di Puedes vivir en Corea Pero no te recomiendo a vivir en Corea Porque la vida de Corea es muy pesado Para ti Para ser latino La vida de Corea es pesado Porque Siempre tienes que Hacer la cosa bien dura Rápido, rápido La cultura de Corea siempre dice Rápido, rápido Date rápido, date rápido Rápido, rápido Era aquí Ay no No hay problema Profe Eh Yo no entregue Hoy Olvide Puedo traer mañana En Corea no puede No mames Mierda Quack, quack Está bien, no hay problema Super bueno pero igual tu estas jugando sin cerebro amigo no puedo describir eso esas caderas aquí somos muy relajero sigue jugando en bronce cállate yo también quiero jugar en bronce es la verdad a quiero jugar en bronce me quiero sentir dios de rol a yo me quiero sentir el dios de rol jugando jugando en bronce oro 4 no mames quiero jugar quiero jugar en hierro como los hierro se van a sentir si yo juego contra los hierro ustedes han pensado y y y y y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo quiero ser el busteado ¿Pero por qué yo no puedo busteado? ¿Alguien me puede explicar por qué yo no puedo? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Pobrecita! Adiós ¡Suscríbete al canal! 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 Estas mierdas Que bueno soy yo Ustedes saben porque yo saque Wukong Por mirar Jin nada más Porque Jin vale verga En serio Yo no entiendo los que juegan con Jin Siempre Los que juegan con Jin pierden su línea Jin es fuerte en su línea nada más Si pierde su línea entonces vale la caca Además no tiene No tiene daño Y tiene bien lento su velocidad de ataque ¡Pum! ¡Así! Nunca se cambia No sólo me No sólo me Sí, panda ¡Ah! ¿Tamos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo yo te puedo ayudar? A ver... ¿Alguien viene para acá? ¡Gin! Es la hora de venir acá. Ven para acá. ¡Report! ¡Report! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! mmm que rico mmm que rico no homo pero la verdad que esta re fácil ay ay jinn a pero no 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 y que paso este ulti no dale este dragón este dragón es importante para nosotros no 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 era doble ah no importa pa mi solo veo a jin nada mas no veo otros solamente veo a jin solo te veo a ti Jin no veo a otros ahora mismo viene el jin para aca todo el mundo sabe jin viene para aca sabes porque? porque aqui hay muchos minions mmm que esta guardao oh jin no vienes ¿Dónde está el jean? ¡Jean! ¿Cómo relleno la vida? Entonces tengo que comprar esto No, no estamos perdidos Está ganado El problema es que Nuestra Kiana es inútil Solo eso Ay, ese jean va a insultar Tiene que estar así Tiene que estar Ya sabemos Barón A.B. Deja que haga Tiene que estar Pero Twitch se fue Dios Dios, man Dios Dios Dios, 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 Dios ¿Qué tal se f today? Es como WTF Donde se fueron ệt ¿Qué es eso? Pero eso, what the fun man ¿Cómo es posible tener dos AFK ahora mismo? Que mierda Ay, como siempre pasa eso Dale No, 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 no No, no, no No, no, no No, no ¡Uah! 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 Espera, me tengo que cambiar la bota ¿Qué tengo que comprar ahora? Me falta muy poco ¡El señor coreano es fan de Anuel! ¡Uah! ¿Qué es eso? Por acá necesitas oro ¡Dios! ¡Uff! ¿Por qué tenemos todos AFK ahora? ¡Están disparados con los zapatos de Áreshil! ¡Ya! ¡Pues esto! ¡Puedoсь! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Qué malo! Dale Dale Baron ahora Tenemos que hacer Baron al menos ¡Va a ganar! ¡Tenemos que hacer Baron! ¿Esto se gana? ¡Oh! ¡No sabemos! ¡Ay sí! ¡El enemigo pierden! ¡Contra nosotros! ¡El enemigo tiene que borrar el fuego! ¡Porque no tenemos! ¡No tenemos miden y ADS! ¡Ah! ¡Perfecto! ¡No tenemos miden! Por favor no se muera Que mierda en serio Ese Jin es un guard Ah shit Tenemos Ay que partida Hágase algo Red Conecto Kiana Necesitamos Twitch Necesitamos Twitch No a ti mierda Cállate mierda En serio Me da deseo de pegar A ver a ver a ver a ver a ver a ver Yo boi yo boi Yo boi Yo boi Ay, mierda, en serio Eso, eso Que lo es Oh, que tú crees Splatino Dale, ese dragon Necesitamos, en serio Terminen de ganar No es necesario Yo, yo, yo Yo, yo, yo Yo, yo, yo Dale, vengan Darius, ven Dale, dale Dale Oh, shit Oh, shit Mierda, en serio Ah, shit Estas ni gana? Mierda Yo necesito hacer esto Dale, barón Espera, esperen Esperen Yo voy Espera, espera No peleen sin mi Mierda Voy, voy Espérenme Ahora estoy Corriendo Desde la base Kiana Mierda 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 ¡Aaah! 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 ¡Dios, man! ¡Dios! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Dios! ¡Aaaaaah! ¡Aaah! ¡Aah! ¡Aaaaaa! ¡Aah! ¡Sidos, aife! ¡Aah! ¡Uhhh! Twitch 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 Tengo un viewer Ayúdeme un follow Easy PC ¿Dónde? Oh shit Que asco Le pochim please ¡Ahhh! Que Dios man En serio, esa partida ¡Ahhh! 74 mil De daño ¡Uhhh! ¡Ay! No tenía Esos carritos de Hungry Tap ¡Ay! Estos carriados Platino Platino 3 y victoria ¿Qué dice esa persona? Oh Esta partida va para el Youtube Creo ¡Ahhh! ¿Qué dice? Si yo estoy bajando Yo baje de diamante Para violar a los platinos ¿Qué dice? Voy a reportar Reportar ¡Ahhh! 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 ¡Yo baje a! ¡Yo baje de diamante! ¡Estaba! ¡Estaba! ¡Estaba trolleando! ¡Para jugar contra los platinos!